Hoy Cancún es líder en materia turística a nivel internacional y queremos seguir siéndolo. Es importante que la economía de esta ciudad continúe creciendo, que sigan llegando a invertir en centros comerciales, en casas, en hoteles. Y es ahí donde sus hijos y sus hijas van a entrar. Estamos convencidos totalmente que es a través de la capacitación a sus hijos como podemos sacar y seguir sacando adelante Cancún. Y avanzando con el gobierno por conseguir fuentes de empleo para sus hijos para que esta ciudad se mantenga y siga siendo el número uno en América Latina en cuestión de turismo.